Y arrancamos el programa del día de hoy compartiendo una nota que hicimos con el lastillero visión donde nos presenta la lancha open 150 que en esta oportunidad está motorizada con un fuera de borda de 60 hp de potencia todos los detalles después de navegar en las aguas del río antonio en esta flamante visión 150 pasamos a los comentarios finales los cuales empezamos enumerando las principales características de esta lancha open su eslora es de 4 metros con 60 y su manga es de 1 metro con 82 tiene un calado de 35 centímetros y un puntal de 90 centímetros el peso sin motor es de 260 kilogramos y el tanque de combustible tiene una capacidad de 60 litros y está ubicado en crujía el rango de potencia va desde los 40 a los 70 hp la capacidad que es para 5 personas un concepto joven y dinámico le otorgan a esta lancha mucha personalidad y estilo incluso en esta unidad que estamos mostrando en esloras el gris oscuro le ofrece también un rasgo deportivo muy marcado el interior es muy confortable y teniendo en cuenta su manga que no alcanza los dos metros presenta espacios amplios transitables y con abundantes lugares de guarda la configuración de asientos de esta visión 150 es dos butacas giratorias tanto para el timonel como acompañante un asiento enterizo en popa y tres asientos en proa el tablero es sencillo compacto y armoniza correctamente con la zona frontal debajo del parabrisas envolvente la calidad de los tapizados es excelente y en este caso son de color claro lo que contrasta con el oscuro del casco esta lancha que presentamos hoy en esloras está motorizada con un mercury 4 tiempos de 60 hp pasamos entonces a contarles algunas de las prestaciones el mercury 60 es un confiable motor de cuatro cilindros en línea 995 centímetros cúbicos de cilindrada con una hélice original de aluminio de paso 13 pulgadas y un peso de 112 kilogramos esta potencia intermedia instalada le permite a la visión 165 un desempeño excelente tiene una rápida salida a planeo e inmediata respuesta a la aceleración es dócil para la conducción y responde muy bien a las exigencias estructuralmente es una embarcación muy sólida carece de ruidos y vibraciones dobla muy bien y responde de manera eficiente ante los cortes de olas vamos a ver los datos obtenidos con el gps a 3400 rpm tuvimos una velocidad crucero de 17 nudos en promedio la máxima potencia está a las 5.640 vueltas donde alcanzamos 26 nudos de velocidad un cálculo estimado del consumo indica unos 7 litros hora a velocidad crucero o sea a 3400 rpm para concluir podemos decir que la visión 150 es un excelente y versátil lancha open de joven y deportivo diseño y que con poca potencia por ende bajo consumo brinda muy buenas prestaciones comunidad nautica puntocom sumate se parte de este mundo